Gracias a los éxitos de los ciclistas colombianos a nivel internacional y a la destacada participación en competencias nacionales del ciclista local Diego Nati, en el Valle de Sibundoy se vio un gran boom del ciclismo. Desde hace un tiempo son habituales las imágenes de ciclistas en las vías urbanas y rurales del Valle de Sibundoy. Y es que los habitantes de este territorio no son indiferentes al deporte de moda en Colombia. Es así como gracias a la iniciativa de Oscar Campaña, se creó un club de ciclismo para niños y jóvenes que vienen formando futuros campeones en este deporte. El objetivo de nuestro trabajo es formar gente, personas, tanto físicamente que tengan su disciplina, su deporte, que sean una parte de la sociedad, de bien, tratar de sacarlos del vicio, que no cojan malos pasos y sobre todo eso formar personas integrales en todos los sentidos de la palabra. Cada día los miembros de este club entrenan en el parque de Sibundoy o en las calles del municipio y los resultados comienzan a verse, porque algunos miembros ya se proyectan en carreras locales y nacionales. Siempre hemos liderado las carreras departamentales y también hemos salido a otras carreras internacionales. Para mí andar en bici es una liberación, como volver a ser niño, tener la infancia, algo así. Es bien chévere andar en bici. Desde los ocho años ellos han venido entrenando ciclismo y pues esto ha servido en gran parte para la formación de ellos, porque los dos padecen de discapacidad auditiva. Entonces para ellos ha sido de un gran avance para que sigan su formación, para el desempeño de ellos como personas. Los beneficios de la práctica de este deporte no solo se reflejan en quienes lo practican, sino también en el comercio del municipio. Bueno, el ciclismo nos ha beneficiado en una forma positiva, tanto en lo social y en lo económico, es un poco más rentable. Bueno, la verdad, bicicletas, en la época de la pandemia hubo mucha venta y mucha demanda. El objetivo de quienes conforman los clubes de ciclismo es llevar esta disciplina más allá de la práctica recreativa. Aquí en Sibundoy queda claro que el ciclismo es para todos y que nunca es tarde para iniciarse en este deporte. Desde Putumayo informó Juan Carlos Díaz para Enlace 13.